En el video de hoy vamos a estar reaccionando a Alex y al Dara Un personaje los va a estar recibiendo en Guadalajara Teo González los va a estar esperando en el aeropuerto Vamos a ver que les espera este día de su cumpleaños ¡Hola, hola, hola! ¡Videos nuevos! Otra tarde sentados nuevamente Contigo para estar reaccionando a un nuevo video Mi nombre es Keila y yo se llamo Lizbán Y te damos la bienvenida a nuestro canal Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones A darnos like, a comentar y a compartir Y no te olvides de buscarnos en todas nuestras redes sociales Que nos vas a poder encontrar como Free On Star Keila, hoy vamos a estar reaccionando a Alex y al Dara Te recomiendo que te pases por el canal de ellos Y te dejes tu suscripción ¿Para qué? Para igual que nosotros los apoyes Porque ellos son unos creadores de contenido bien chingones Como le dicen ustedes Hoy lo van a estar recibiendo en la Ciudad de México Teo González Si, ese comediante que hemos reaccionado tanto ¿Los va a recibir en el aeropuerto? ¿Solamente es título o es verdad que lo va a recibir? En el video de hoy lo vamos a ver Sin más que decir Empezamos el video ya ¿Qué vistas? Espectacularmente ¡Gracias! 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 ¡Uuuuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí recibió el Dara y Alex, ¿cómo ven? Y reaccionan con mis chistes y además muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gallegos! 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 ¡Felicidades! ¡Ja! ¡No ya! ¡Ya se cae a los 40! cerca de los cuares más veinte, más seis tres, seis tres, ya soy abuelo, soy, pues chicos ya estamos por aquí, por Guadalajara, a pasarlo bien, con Ceci también, claramente, vayan a seguirla, la mejor vocal coach, que bonito que nos dio Teo, mira, es un romántico, y mira, vino bien bonito para que lo veamos a leguas, guapísimo, no lo podemos perder, hoy ya estamos por aquí por Guadalajara, a ver que nos depara el día de hoy, y a celebrar el cumple de Teo, con todas las ganas del mundo. Vamos a comer chulis, que rico, me acuerdo, ya me acuerdo de este lugar, ya se me antojó, gracias, muchas gracias, Chuli, la verdad que, qué honor estar aquí con el cumple de Teo, era una sorpresa que le teníamos, y estar en Guadalajara, que ya hacía mucho, y con Ceci, claro, no, si hoy, menudo día, muy loco todo, muy loco todo, en el restaurante más rápido del mundo, chicos, porque para que se perdieron nuestra primera experiencia aquí, está subida al canal, y la verdad, tremenda experiencia, vamos a ver hoy, qué rico comer, esta mesa podría ser un chiste, bueno, ahorita que venga Teo, entenderán el porqué, provechito, eh, provechito, le decía, le decía a Cedi, que esta mesa podría ser un chiste, perfectamente, un mexicano, una argentina, cubano, gallegos, catalán, nico, catalán, ah, por ahí está la mezcla de todo el mundo, Sí, chicos, le vamos a comer nuestra carne en su jugo, frijolitos, bueno, eh, frijolitos, miren esto, qué delicia, eh, hoy les voy a hacer una toma para que, qué delicia, miren ahí, por Dios, qué delicia, hay el de Alex, hay Ceci, ya, glorioso Teo, miren esto, qué maravilla, para que se les antoje demasiado, me voy a poner, espectacular, Cholis, a disfrutar, Cholis, esto es algo loco, Guadalajara, pum, ahí va Alex, sí, lo que quise, un taquito aquí, bien rico, y ahora va a ponerle un poquito más de picante, a su caldo, ¿da pico roldo? Un poco, pero es pica rico, como debe ser, ¿qué tal Ceci? El placer de los míos, esto es oro, literalmente, me sabe mal siendo español decir oro, pero es la realidad, la verdad, evita el tema, por favor, ¿qué le estabas diciendo a Teo? Que se lo podía meter por ahí, es que me dice, oye, ¿te lo puedes meter por ahí? y dije, por ahí, no, no, la cuenta, sí, cuenta uno, le voy a contar un chiste, todos mis amigos allá en Mérida, me dicen, cuando veas con todo, no les cuentes chistes, porque eso va a reír, ¿cuál es el pescado, que se tira de un quinto piso? El pescado que se tira de un quinto piso, no sé, el, ah, tum, ¿ya viste? Sí, no es tan malo, está bien, está bien, hay chistes cortitos, que son así, por ejemplo, había un chiste tan malo, tan malo, que le pegaban los chistes chiquitos, son chistes así cortitos, ¿no? Aquí en el, en el restaurante, dice, oiga, y aquí, ¿cómo preparan el pollo? Ay, pues le decimos, mira, te vamos a matar, luego te vamos a guisar, pues sí, dice, está un tipo con la cara así, y siente, y esa cara, ¿tú por qué? Dice, ay, me cayó mal el pollo, dijo, ay, pues no le hables, ¿tú sabes? ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando, 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 esos de los míos, ¿qué sigue después de la muerte? Ahí no sé, no sé, yo te lo voy a decir, después de la muerte, sigue las caras, la chalupa, el soldado, la bandera, el muerto, yo me sabía uno, pero ya se me olvidaron, si tengo, dice, dice, mesero, mesero, dígame, ¿tiene nieve de coco? Sí, ay, qué miedo, Uy, no, ya se me viene de coco, el coco, claro, y una pierna fracturada, si se lo han oído, es que jugaba a fútbol, no sé, a ver, cuéntalo por si acaso, igual no, Manolo y Venancio, que siempre los digo, que al final ya me dijeron que no es así, pero bueno, Manolos hay muchos, Manolos sí, tu abuelo es Manolo, sí, mi abuelo es Manolo, ¿qué otro? Paco, Pepe, Paco, ¿qué pasa Manolo? ¿qué pasa Paco? Oye, ¿y esa pierna enyesada por qué? Dijo, nada, me la he roto jugando al fútbol, vamos hombre, el fútbol no es tan grave como para romperse una pierna, es que hemos ido a jugar a Gijón, a Gijón, ahí son bien gigos de todas, no digas, no digas, son tramposos, ha habido un córner, coloqué la pelota en el córner, me di la vuelta para tomar vuelo, y me cambiaron la pelota por una piedra, dijo, oye, qué golpaso te has de ver metido, dije, hombre, bien has visto el que remató de cabeza, lo habíamos escuchado y creo que con los abuelos, sí, creo que, y ahí está chicos, el récord Guinness de este restaurante, Cantecarne Garibaldi, espectacular, el restaurante el que sí tiene, o sea, que tiene el récord donde se combatió, es el que fuimos por primera vez, el que está en el centro, esto ya pues abrieron más sucursales, pero se come delicioso, muy rápido, muy rico, tú sabes el honor que debe ser, sentarse en una mesa con uno de los grandes de México, qué madre mija, pero si te estoy diciendo que no, y tú, dale, pasa, ay Dios mío, claro, ay qué linda, tú sabes el honor que debe ser, poder compartir la mesa con uno de los exponentes más grandes del humor en México, un hombre súper reconocido, me da gracia, me da gracia por los chistes corticos esos, y que a veces eran muy malos, y entonces por eso me da gracia, porque me estaba acordando de algunos, pero sigue, sigue, tú sigue, que es, o sea, a mí me llama la atención, cómo ellos, lograron contactar, no sé, con él, no sé, a lo mejor, en un, en un espacio que él estaba dando, no es concierto, show, el show, de comedia, a lo mejor, ellos coincidieron, como que ellos reaccionaban a los videos de un hotel, o sea, creo, a lo mejor, es que él le fue a agradecer a ellos por, no, y que pudimos ver que eran distintas personas, de que, sabes, de varias nacionalidades, parece que a lo mejor él contactó con esas personas, no sé, no sé, para pasar un rato de su cumpleaños, o celebrar su cumpleaños, a lo mejor no fue el mismo día de su cumpleaños, eso supongo, no sé, no sé, pueden ser tantas cosas, y estuvieron en el restaurante más rápido que nosotros tuvimos reaccionando, no sé si fue Jirena y Adriana, Jirena y Carla, Carla, ¿con quién fue? Adriana. Carla y Adriana, estuvieron reaccionando a ese restaurante, y en minutos. Pero él, ella mencionó que ese, como tal, no era el restaurante más rápido del mundo, que esa era una sucursal que había abierto, del mismo, porque habían, se habían como expandido, y que el restaurante más rápido del mundo, el original, era el otro al que ellos habían ido, supongo que el título ese que vimos ahí, era como una copia, para, ¿sabes por qué? Una copia no, un anexo, como le decimos aquí. Una fotocopia del original. Claro, claro, pero, ¿y mantendrán la misma, bueno, rapidez? Debe ser, debe ser, porque ellos no dieron malas reseñas, aunque ese video no estaba dedicado para eso, pero, pero, si hubiera, si no hubiera sido como ellos esperaban, al menos un comentario, hubieran hecho, ¿sabes? para tratar eso, pero, bueno, continuamos. Una foto, una foto, estaba así, para regalo para mi esposa. Todos juntos. Claro, claro. Qué belleza. Qué gusto. ¿Qué tal? Alejandro también, Ceci, qué gusto. Teo, señor. Listo, ahí está. Mucho gusto. Mucho gusto igual, ¿eh? Muy buena tarde. Buena tarde. que se la pasen bien. Gracias. Mucho gusto. Chicos, ahora vamos a ir caminando hacia la catedral de aquí de Guadalajara, justo junto con Teo, justo con Ceci también. Así que, pues nada, también a que Ceci vea por primera vez la catedral. Y nosotros dos años más tarde. Pero dos años más tarde, pues también se antoja, la verdad, ¿eh? La verdad que, no sé cómo no vuelves a Guadalajara antes. Mira, aquí estamos. Pero surgió esta oportunidad, así que, aquí estamos, aquí estamos, sí, con la mejor compañía. Obvio. Así que, a visitarnos. Muy bonito todo lo que nos está pasando. Sí. Cosas que pasan con Teo González en la calle, y más, así de llamativo. Sí. Voy a hacer una broma, me voy a poner a su lado. Cuéntanos, Teo, ¿qué se siente? Bonito, bonito. Es cariño no comprado. Ajá. Es cariño ganado y, y es muy gratificante. Entonces, es bonito. Pero sí, ahora sí que, das lo que recibes. Me da cariño y igual. Tengo que, que la gente agradecerles. Todo, y mira que esta tierra no es mía. Ajá. Y sin embargo, me dicen que soy el tapatío por adopción. Qué bonita. Sí. La fama también, bueno, Teo, la fama, la fama. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Porque se atreve a andar entre el pueblo, y los de arriba, pinches políticos, ni siquiera se hacen. Ajá. 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós, Adiós. Todo lo que es Teo, con lo que somos nosotros, pero, pues igual, en nuestra magnitud, es muy bonito. Igual agradecerles a todos los que nos paran, los que saludan, etc. Bien surrealista, ¿eh? Sí. Por el centro de Guadalajara con Teo, con Dani. Espectacular. Teo. 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 Teo, la neta. Gracias a Teo, la verdad, por hacer esto posible, para esa película de Disney, cuando el protagonista le van cayendo atrás, y después se forma la canción al final. No, pero mira. O película India, donde al momento todo. Exacto, todo eso. Todo uno de ellos empieza a hablar esto. Sabe, la aglomeración de personas atrás del protagonista, y entonces, es algo, ¿cómo es? Pero es verdad que es raro, ver a gente así grande, tanto actrices, personas de la televisión, que se dedican a esos medios públicos, verlo por la calle, es algo extraño, porque por ejemplo, a lo mejor en La Habana, si la gente se toca, en el caso de Cuba, la gente que nosotros vemos en el televisor, porque bueno, están en La Habana, pero yo no... Porque viven, tienen que salir a comprar arroz, no sé, cosas normales. No, pero yo pienso que esa gente, tú no lo ves en un mercado, en una placita, comprando arroz. A ver, yo pienso... Porque son personas, pero tienen otras vías para comprar, que no se las ve ahí. entienden. Así que yo supongo que no... Se la deben topar más en restaurantes, bares, cafeterías, en lugares así icónicos, malecón, pero comprando y abasteciéndose el frío, supongo que no. Una cola el pollo, no, no, no. Darnos y darnos este pequeño tour por el centro, la verdad. Ya se quedó atrás. Qué gusto. Chicos, vamos a intentar que la gente cante las mañanitas, porque es el cumpleaños de Teo. Sí, el cumpleaños de Teo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de tus santos, te las cantamos a ti. Despiértate o despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se le dio. Desde atrás, la camineta, y las fotos de la gente. En todo, en todos lados. Vamos a ir al agua. ¡Oh, my God! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué tal! Todo el tanto de hoy sus videos. Mucho gusto. Gracias, Tv. Ahora yo puedo. ¡Claro! ¡Qué gusto! ¡Mucho gusto! ¡Qué gusto! ¡Ajá! Te quiere saludar, mira tus videos. Mucho gusto. Cuatro, cuatro. ¡Claro que sí! muy buena tarde robertico como panfilo como ya no hay más hay una pila lo que sabe nombrarlo ahora pero aquí en cuba si hay unos cuantos comediantes lo que como todos los comediantes juegan con en la situación en el país es lo de ahí sabe aprovechan para hacer críticas sociales exacto cosas que ustedes a lo mejor no entiendan al verlo ustedes entienden los chistes principalmente por ejemplo de teo porque él habla cosas nativas de ustedes y entonces lo entienden y le da más gracias y ustedes van a ver un comediante de cuba y no le va a dar gracia porque él no conoce el por qué está diciendo el chiste y esas cosas sabe así que yo digo que los chistes y el humor pueden salir de las situaciones más oscuras más y para así decirlo pero depende mucho con lo que juegan los comediantes de las situaciones esas que uno se los problemas que se viven en la sociedad todo eso eso desde mi punto de vista ellos la aprovechan y la transforman de una manera tal de hacerle una crítica a la sociedad a la economía a la política son puñitas sutiles que van tirando que muchas veces no son tan sutiles pero son bastante directas pero que sabes me parece genial a mí me encantan ese tipo de puñita porque a ti te gusta el bivoreo el bivoreo de toda una vida claro me lo enseña mucho gusto es igualmente mucho gusto amigo todo el paso sin guaracha mami hablando por teléfono muchas gracias cuídense mucho cuídense buena tarde cuídense muchas gracias muchas gracias que gusto que gusto que gusto mucho gusto buena tarde y yo ahí los iphone ahí están los iphone de dos cámaras andan iphone iphone yo quiero a ver señores que yo sé que es iphone pero ajá uno les dice iphone iphone porque ustedes no entenderían ustedes no entenderían gracias igualmente bye bye cuídense que gusto que gusto que gusto nos vemos hola que tal un gusto hola que tal un gusto claro mucho que gusto siempre te vemos llorar que placer muchísimas gracias muchísimas gracias un gusto conocerles en españa mucho gusto gracias gracias hasta luego mucho gusto un placer mucho gusto mi amor eso bailito y yo cuento que hay personas que lo conocen por la fe y nada saldara feliz y yo tengo una sala y bueno esa calle se ve que son bastante céntricas por la cantidad personal que esta llegamos a la catedral chicos después de dos años de visitarla por primera vez aquí estamos que está bien bonita perdí al dara aquí está bien está bien hermosa la verdad y bien grande bueno chicos teo también llegó a la catedral pero de una manera diferente mucho gusto el sol me está quemando la primera vez que entramos chicos y es con teo el mejor acompañante es el día de san judas tadeo de san judas tadeo está bien bonito todo no habíamos entrado cuando vinimos por primera vez no vinimos pero no entramos está hermosa está bien hermosa me recuerda el interior a una de hoy hay amor se me fue león en guanajuato en león es así pero era azul verdad algo así pero en los detalles en dorado igual una así o era azul o rosa clarito o algo así o incluso blanca ya quiero ver quiero ver lo que es el frente el altar bueno está enorme está muy bonito con los bits como decía que hay la más o menos todas tienen la misma característica o la misma arquitectura lo que sí tienen sus características diferentes todas pero sabes son altas así con sus columnas sus vitrales todas son así exacto porque nosotros cuando fuimos al cobre a lo mejor le puedo dejar una que otra imagen también nos impresionó cantidad y más que esa que nosotros fuimos en la del cobre y entonces se veía en arriba arriba la virgencita y entonces es súper súper sorprendente eso sabe pero lo que más me gustan son los vitrales así todo lo que le da cuando le da el sol y si te pones a fijar el detalle que tienen todas las cositas en dorado y si los relieves de las columnas de las mismas pinturas en el techo parece oro parece oro sabe le dan el a ver que en todos los vídeos que vemos de pueblos mágicos de construcciones de ciudades yo vivo asombrada y vivo elogiando lo que viene siendo todo eso de la arquitectura del diseño de exteriores del mismo diseño de interiores que le hacen que son cosas que ya llevan años porque esto son cosas que se han hecho hace décadas y lo que admiro es la belleza con la que trabajaban siendo que antes se decía que era más rústico más torpe por así decirlo y sin embargo mira cuántas obras de antes son tan delicadas tan finas siguen manteniendo y continuamos reales mira la virgen arriba en todo muy bonita la verdad no la habíamos visto ahorita está muy muy hermosa la neta sí está enorme de pura parte grande desde dentro mira el órgano y arriba qué gusto mándale un saludito a tu mamá un saludo a tu mamá claro nos colamos en una boda así sin querer no sé lo que pasa el día de hoy ya lo que no pasa esto es muy surrealista la iglesia deberíamos casar si yo me casé por lo civil y por la iglesia es una cosa para casarse de nuevo ahí están entrando mira ahí viene el novio ay qué nervios no 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 sin querer nos infiltramos en una boda mexicana chicos si está llorando mira cómo hace con sus ojitos ahhh 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 lo quiero ahhh lo quiero ahhh el d nada ahhh �트 ahhh anyways pero yo no soporto los videos sin terminar porque te quedan con la cosita así de seguir viéndolo y aún así te lo cortan y te lo terminan No, no, yo ya estaba emocionada por la moda, por ver el drama. Y te lo cortan así de momento. Pum, avances al próximo video. Y ya se colaron en el áncer de la boda. ¿Cómo es? Me encantó, me encantó este recorrido que le han hecho junto a Teo por el cumpleaños. Y parece que sí fue el día de su cumpleaños porque en el próximo video, como vimos en los avances, se ve como están celebrando las fiestas y ya la noche que es ya más, 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 más agitadita, más amiguita, más noches. Más tequila, más alcohol, más baile, regalo. Más diversión porque se pasaron la mañana comiendo, visitaron la catedral, vieron las fotos. Y es verdad, hay que comentar lo que ellos decían de que te paras la gente por la calle, te abrazas y te pidas fotos. Es algo súper bonito y súper especial porque tú ves reflejado en la misma gente el trabajo de años de esfuerzo, la dedicación que tú le pones. Y es algo reconfortante ver cómo la gente se disfruta, te tiene cariño, ya te acoge como uno más. Miren ellos cómo han llegado de lejos, que también comenzaron en el mundo de reacciones y eso a México. Y ya al nivel que han llegado, que está junto a uno de los grandes comediantes de México, celebrando su cumpleaños, es algo que a ti te llena por dentro, ¿sabes? Porque tú dices, ah, tanta dedicación, todo lo que yo hice, que a mí me gustaba, le gusta a la gente. Y aún así, ¿sabes? Ya uno no se lo toma ni como trabajo, es algo gratificante, así que, bueno. Sí es, sí es. Pero bueno, espero que el video te haya gustado, te hayas pasado una bonita tarde junto con nosotros. Te recomiendo que te pases por las secciones de abajo, la de suscribirse, la de activar la campanita de notificaciones, la de dar like y la de los comentarios para que allí nos deje tu sugerencia, tu opinión sobre videos que quieres que te traigamos aquí. Y por favor, si no nos comentas qué videos quieres que veamos, no podemos reaccionar al video que tú quieres. Así que esa es la oportunidad para que tú, uno, reaccione a esos videos. Y bueno, te vuelvo a decir que te suscribas, des like, comentas y compartes. Y por favor, pásate por el canal de Alex y a Dara, déjale tu suscripción, tu apoyo allá abajo, igual que nosotros. Y también te invito a que te pases por nuestras redes sociales. En todas las plataformas nos vas a poder encontrar como piensas. Así es el video de hoy, espero que te haya gustado, que te hayas pasado una bonita tarde y... ¡Chao, chao, chao!